En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 20 de junio del 2017. Asegura el Ejecutivo Estatal Silvano Aureoles que si no hay frente con una propuesta, no va por la Presidencia de la República. Exige iniciativa privada esclarecimiento al caso de corrupción en la presa Francisco J. Mújica. Reconoce el gobernador que solo se tiene un 14% de la policía que requiere el Estado. Aún sin peritaje, el accidente de los ocho goes accidentados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Asegura el Ejecutivo del Estado Silvano Aureoles que no irá por la Presidencia de la República si no hay un frente con una propuesta. Esto fue una entrevista después de un evento del cual le hablaremos un poquito adelante. Pero mientras tanto, Jessica Aguirre nos tiene el detalle de esta entrevista. El gobernador Silvano Aureoles refirió que si no hay un gran frente y una gran coalición para la transición del país, no iría a una candidatura presidencial en representación de su partido, ya que indicó que no iría a una candidatura testimonial sin tener una propuesta ya que sería dar un salto al vacío. En entrevista, señaló que tendría que darse una condición excepcional la que se presentara para que él estuviera al frente de encabezar la candidatura presidencial por parte de su partido. En ese sentido, indicó que se tiene que construir esta nueva etapa y una propuesta además de una segunda vuelta, ya que se requiere avanzar hacia gobiernos de coalición que permitan construir una mayoría estable, que de gobernabilidad y de incerteza para construir las reformas que sigue. Y refirió que no tiene que ser él principalmente el candidato. De igual forma, dijo Silvano Aureoles que en caso de que él fuera el elegido, para representar en candidatura presidencial a su partido o coalición, para poder irse de la gubernatura, tendría que hacer una consulta a los michoacanos. Dicha consulta tendría que estar a cargo de organizaciones sociales o empresariales, pero que por lo pronto solo está aportando a construir la propuesta para lograr la transición del país. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, mire usted, exige la iniciativa privada, el esclarecimiento del caso de corrupción de la presa Francisco J. Mújica. Y Alejandra Martínez nos trae el detalle. El sector empresarial en Michoacán se encuentra preocupado, ocupado y enfocado en presionar al Congreso del Estado para que concrete la creación de una comisión especial para investigar el caso de corrupción de la presa Francisco J. Mújica, obra creada durante el gobierno del PRDista, Leónel Godoy Rangel. El representante de la Comisión de Enlace Legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Morelia, Cana Sintra, Abelardo Pérez Estrada, informó que enviaron un documento dirigido a los 40 diputados para que intervengan en el esclarecimiento de esta obra y no permitan que el tema se estanque. Recientemente, el diputado local Roberto Maldonado Hinojosa presentó ante el Congreso del Estado la propuesta de la creación de una comisión especial para la investigación y el seguimiento a la situación de la presa Francisco J. Mújica, en el que se presumen actos de corrupción. El también secretario de la Cana Sintra no descartó que el tema quede en el olvido tal y como ha sucedido con todas las comisiones especiales que ha creado la 73 legislatura. El líder empresarial en Michoacán consideró que será cuestión de voluntad por parte de los legisladores el dar viabilidad al tema y no permitir la impunidad en la obra hidrológica Francisco J. Mújica. Dicha presa fue presumida por la administración godoyista como la corona de su gobierno y recientemente se dio a conocer que está altamente ligada al consorcio empresarial brasileño Odebrecht que ha sido catalogado como el elefante de la corrupción en América Latina. En más información, justifica el líder de la CENTE su viaje a Suiza para interponer denuncia contra reforma educativa. Tere de la Torre con la información. El líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán, Víctor Manuel Zabala Hurtado, aseguró que el gobierno del estado no le pagó su viaje y justificó su arribo a Ginebra, Suiza, entre jueves y viernes pasado para que la sociedad no crea erróneamente que el Magisterio Democrático solo busca pedir centavos, así dijo, sino que acudió a la Organización Internacional del Trabajo para interponer una demanda para abolir por completo la reforma educativa en lo que es, dijo, la internacionalización de la lucha del Magisterio Democrático. Y es que ante las críticas al viaje hecho a Europa por el líder cientista y un acompañante de nombre Juan José Tapia, explicó este martes en rueda de prensa que acudieron a presentar una queja formal ante la OIT contra esa reforma estructural y sus consecuencias a las que rechaza la CENTE sujetarse. Zabala Hurtado considera que lo primordial es tumbar la reforma educativa y por eso también han acudido ya a escenarios internacionales. Y es que también surgieron cuestionamientos de esa misión extranjera al seno del cientismo, siendo que aún en Michoacán se les adeuda de parte de gobierno pagos de bonos y sueldos, por lo que hubo de explicar la razón del costoso viaje, además de que dijo que el dinero salió del propio comité seccional y fue aprobado en una asamblea nacional representativa de la CENTE que él fuera en representación nacional de la coordinadora hacia Suiza. Dijo haberle entregado en el mes de mayo pasado al líder de la Federación Sindical Mundial, George Mabricos, la demanda y todas las justificantes del por qué la CENTE está en contra de la reforma educativa y para ratificar la denuncia tenían que ir a Ginebra Suiza la semana pasada y así ocurrió. Teresa de la Torre, respuesta. Y reconoce el gobernador del estado, Silvano Aureoles, que solo se tiene un 14% de la policía que requiere el estado. En el evento estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre y nos tiene el detalle. Solo se tiene el 14% de los policías que se requieren en el estado de Michoacán, afirma el gobernador Silvano Aureoles durante la ceremonia de graduación de la tercera generación de la policía Michoacán, en donde se dieron muestras de las diferentes capacitaciones que reciben los policías en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán. Esta tercera generación está compuesta por 224 nuevos cadetes, de los cuales 64 son mujeres, que ahora pertenecerán a la policía Michoacán. En ese sentido, Silvano Aureoles señaló que tendrán relevo generacional al ser más jóvenes en su mayoría, los que ahora integrarán la policía estatal. Asimismo, señaló que llevará tiempo estar a la altura de las circunstancias que se requieren para tener un estado con los elementos necesarios, aunque refirió que se va mejorando poco a poco. De igual forma, reconoció la vocación de servicio de esos nuevos policías, ya que se requiere amor al uniforme para que nada los mueva y distraiga de tomar un camino que no es el adecuado. También se comprometió a dignificar las condiciones de trabajo para que los elementos no caigan en la tentación de actividades delictivas. Por su parte, Juan Bernardo Corona Martínez, titular de Seguridad Pública en el Estado, reconoció a los hombres y mujeres, que a partir de hoy formarán parte de la policía Michoacán, ya que refirió, servir a los michoacanos es uno de los más altos compromisos que se pueden adquirir, y sobre todo les pidió trabajar apegados a la ley, respetando las garantías y los derechos, y sobre todo acatando los protocolos establecidos. Jessica Aguirre, respuesta. Y aún sin peritaje, el accidente de los ocho goes que perdieron la vida. El detalle de esta información con Jessica Aguirre. Aún no se ha entregado el resultado del peritaje del accidente en donde fallecieron ocho policías del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, y tampoco se han entregado los seguros de vida a las familias de estos, ya que se esperaba que terminaran los servicios funerarios, anunció Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública Estatal. En ese sentido, indicó que en esta semana se reunirá con los familiares de los policías fallecidos para poder cumplir con los pagos correspondientes al seguro de vida y las demás prestaciones que se les entregarán. Además, refirió que se encuentran a la espera de que la autoridad competente esclarezca el motivo de lo ocurrido durante el fatal accidente. Por otra parte, señaló el secretario de Seguridad Pública que en las tres generaciones que se llevan de policías graduados del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán se han integrado cerca de 700 policías más a los 3.500 con los que ya contaba la policía de Michoacán. También refirió que alrededor de 30 policías ya han cumplido con su labor de estar dentro de la policía de Michoacán, por ello han solicitado su jubilación y por eso es necesario realizar los relevos y capacitar a quienes estarán a cargo de la seguridad de los michoacanos. Por esa parte, señaló Corona Martínez que se busca mejorar las condiciones laborales de los policías y promover estímulos y recompensas para lo cual hay disposición por parte del gobierno estatal y señaló que si se tiene que modificar el presupuesto lo harán. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, déjeme decirle que 18.500 jóvenes presentaron examen de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así lo dio a conocer el rector de la Máxima Casa de Estudios. El detalle lo tenemos con Tere de la Torre. Una vez concluida la etapa de exámenes de admisión a las licenciaturas y bachillerato de la Universidad Michoacana, el rector Medardo Cerna González dio a conocer que fueron 18.500 jóvenes aspirantes los que hicieron examen en la primera fase, es decir, en la convocatoria original de nuevo ingreso. En entrevista señaló que son 12.200 de licenciatura y 4.000 para preparatoria. Explicó que en dos años que lleva su rectorado se han creado siete nuevas licenciaturas. No obstante, aún no es suficiente para abatir la demanda de cobertura de educación superior. De estas licenciaturas refirió el jefe Nicolaita que para seguridad pública y ciencias forenses la oferta de espacios fue de 160 lugares pero registró el doble de demandas de solicitud de admisión. El mismo caso ocurrió con Mecatrónica con disponibilidad de 120 espacios iniciales y la demanda de aspirantes fue de 240. En tanto que por el contrario para Mercadotecnia está por debajo de la oferta la demanda lo mismo que para Ingeniería en Energía y Sustentabilidad e Ingeniería e Innovación Tecnológica de Materiales. Cerna González precisó que de estas siete son cuatro las carreras que tienen una demanda por arriba de lo que podemos atender. Lamento Cerna González que varios jóvenes van a quedar fuera del sistema de educación superior en el cual la Universidad Michoacana es una institución más y por lo cual se pronunció en favor de que se haga algo de la mano con gobierno del estado para dar mayor cobertura con respecto a la segunda convocatoria de nuevo ingreso en la que hay espacios disponibles solo para 12 de las 43 carreras que invarte la máxima casa de estudios y que quedó abierta desde hace una semana informó que hasta el momento se cuenta con 300 preregistros y se espera que completen su trámite en esta segunda oportunidad 2.500 jóvenes en total Teresa de la Torre respuesta y bueno mientras aumentan en la Universidad Michoacana déjeme decirle que en las normales michoacanas ha bajado la demanda de solicitud de fichas de ingreso Tere de la Torre nos detalla podría registrarse una disminución en la demanda de solicitudes de ingreso a las escuelas normales en Michoacán para el próximo ciclo escolar 2017-2018 ya no existe la entrega de plazas automáticas al egresar y esa podría ser una razón previsible para que esta vez algunos padres de familia busquen otra opción para que sus hijos cursen sus estudios superiores de docencia en otras instituciones que mediante examen de ingreso al servicio profesional docente puedan acceder a una de acuerdo a Francisco Luis Sánchez Alfonso subsecretario de educación media superior y superior de la secretaría estatal de educación la dependencia hace su diagnóstico y aún no darán a conocer cifras de las fichas solicitadas en los ocho planteles normalistas posiblemente en una semana más las bajas cifras puedan moverse el funcionario reconoció que el año pasado se registró una baja en la demanda de espacios también para buscar lugar de estudio en las normales lo que atribuyó tal vez a un problema coyuntural que se deba a otras cuestiones por lo que no quiso adelantar o informar ni dar datos sobre la entrega de fichas como va hasta ahora hasta conocer el paso de los días el reporte de cada una de las escuelas pues éstas están llevando a cabo sus procesos de modo que la Secretaría de Educación dará a conocer las cifras totales cuando cierre la convocatoria misma a la que al parecer no se le ha dado la difusión requerida de acuerdo a datos extraoficiales es muy bajo el registro en la normal de Arteaga en tanto en la normal Vasco de Quiroga de Tiripetío no llegan a 100 las solicitudes al menos hasta el reporte de este día Teresa de la Torre Respuesta en otros temas mire la Comisión Estatal de los Derechos Humanos llevó a cabo el día de hoy la premiación del concurso de dibujo infantil iluminando tus derechos y ahí estuvo Jessica Aguirre y nos tiene el detalle al tener la niñez michoacana mayor acceso a las redes sociales y estar expuestos a la información mediante las nuevas tecnologías se realizó la entrega de reconocimientos a los ganadores del décimo tercer concurso de dibujo infantil iluminato derechos organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuyo tema este año fue mis derechos humanos en el uso de la internet y de redes sociales en las tres ediciones que se han desarrollado han participado cerca de 80.000 dibujos y en esta edición participaron 8.000 de ellos en las dos categorías existentes la A de 6 a 9 años y la B de 10 a 12 años pertenecientes a las regiones de Zamora Morelia Apatzingán Zitácuaro Lázaro Cárdenas y Europa en ese sentido Víctor Manuel Cerrato Lozano presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos refirió que si bien el tener acceso a las redes sociales y al internet les sirve a los menores para el desarrollo de sus tareas investigaciones entretenimiento y poder tener contacto con amigos y familia también corren el riesgo de caer en el denominado sexting el ciberacoso y el ciberbullying por su parte la diputada Andrea Villanueva reconoció la labor que desempeñaron los menores y reiteró el llamado a los padres para que estén al pendiente de lo que ven sus hijos en la internet por último los niños ganadores de la categoría A fueron Zoé Camil Méndez Gilberto Lozano Rico y Elina Suárez Suárez mientras que en la categoría B los ganadores fueron José Eugenio Hernández Luis Fernando Ruiz García Paola Garranz Quirós y Estrella Rezenis Camargo quienes resaltaron por sus dibujos y al mostrar su derecho al uso de la internet Jessica Aguirre Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces Camina Disfruta Observa Nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras Camina tu ciudad Morelia de todos Ayuntamiento de Morelia En Michoacán inversión histórica en obra pública reconstruimos la red carretera estatal en 105 municipios realizamos 192 obras públicas transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro 2016 un año de logros y acciones Michoacán está en ti gobierno del estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!